Solo en Ghost Machado Ford obtén una garantía de 10 años, 100 mil millas con la compra de tu nuevo vehículo. Estamos abriendo caminos con Ford Escapes nuevos 2016 o Ford Fusions, 139 dólares al mes. Grandiosas ofertas durante la venta y construcción en Ghost Machado Ford en Hialeah. Más grande y más fuerte que nunca.